xiaomi abandono el poco x3 nfc a su suerte no parece que vaya a tener android 14 cuando ni siquiera tiene android 13 bueno no pasa nada porque para esos casos están las rom no oficiales que te permiten tener actualizado nuestros teléfonos como es el caso de este mi 2 con 10 años de antigüedad que tiene android 10 o este otro xiaomi mia 2 que tiene android 13 en esta ocasión voy a instalar la rom crdroid una rom que ya viene con android 14 para muchas marcas de teléfonos bueno realmente no todos los modelos aún tienen android 14 hay algunos que quedaron con android 13 o 12 y si tienes un recovery personalizado como orange fox o tvrp el proceso de instalación se puede realizar totalmente sin ordenador así que descargo la última versión de la rom directamente al teléfono hay que tener en cuenta un detalle y es que esta rom viene sin las aplicaciones de google como la tienda play store así que si quieres tener play store desde la misma web tienes el enlace para descargar las google apps que instalan la tienda de aplicaciones así que entramos en esta web pulsamos en download releases y aquí pone nick gaps y una letra la letra u que es android 14 cuando salga android 15 pues será la letra v porque va por orden alfabético luego aquí tenemos varias versiones que pesan más o menos dependiendo de las aplicaciones que trae como lo que quiero yo es la tienda de play store y nada más que eso me descargo esta que se llama core que pesa poco más de 100 megabytes siguiente paso sería descargar un archivo que está en el foro xda desde este enlace entramos al foro en mi caso para este poco x3 nfc en tu caso aparecerá para tu modelo de teléfono y descargamos este pequeño archivo que sirve para desencriptar el almacenamiento del teléfono y así poder instalar las google apps me lleva a un enlace a telegram así que lo descargo al teléfono ya tengo los tres archivos necesarios en el almacenamiento la rom que se acaba de descargar el pequeño archivo para desencriptar el almacenamiento y el archivo con las google apps vamos al recovery tvrp al momento de iniciar mantenemos el botón volumen más pulsado hasta que aparezca el logotipo del recovery personalizado os recuerdo que la instalación de la rom eliminara todos nuestros archivos así que copia todo lo que tengas de valor a una unidad de almacenamiento aquí está el recovery en el menú principal pulsamos en instalar y en mi caso he puesto los tres archivos en la tarjeta microsd de este teléfono desde la pestaña almacenamiento puedes elegir una memoria usb que necesitaríamos en ese caso un conector otg y una vez conectado al teléfono desde la opción usb otg seleccionamos el pendrive porque digo esto porque si tenéis el recovery con las carpetas encriptadas así con muchos números y letras en esos casos os vendrá bien instalar la rom desde un almacenamiento externo quizás haga un vídeo más adelante sobre este tema porque bueno como veis en mi caso el recovery me va perfecto y reconoce todas las carpetas bueno pues elijo la tarjeta microsd y selecciono la romcr droid luego pulso en añadir más tips y añado el archivo de las google apps y por último este archivo de indfe es importante que no esté marcada la opción reiniciar después de instalar así que deslizamos aquí para comenzar la instalacion ya termino la instalacion de los tres archivos y ahora muy importante vamos a limpiar el resto de la rom anterior miui así que pulso en limpiar formatear data y aquí tecleamos yes y luego intro esperamos a que termine que no suele tardar mucho y por último reiniciamos el teléfono y una vez que ha iniciado tenemos la tienda play store totalmente funcional volveremos a tener actualizaciones incluso con más frecuencia que las actualizaciones que recibía antes de parte de xiaomi eso sí se actualiza a través de tvrp sin perder por supuesto las aplicaciones instaladas como play store y lo que hayas instalado y cr droid no es una rom gaming así que los juegos van prácticamente igual que con la rom miui quizás va algo mejor en fluidez porque miui va bastante mal y el punto positivo de esta rom es la capacidad de cambiar la estetica los iconos de la bateria se pueden cambiar o el reloj asociar funciones a los botones fisicos entre otras cosas bueno pues me despido hasta el próximo video